Hablamos de render para referirnos básicamente a la representación digital de algo, una imagen o un video que se crea a partir de un modelo 3D y que generalmente busca retratar un producto u objeto. Por lo general, se busca una imagen realista, que cautive y sea lo más fiel a la realidad. Sin embargo, hay ocasiones que necesitamos obtener algo rápido, cuando toca presentar avances sobre proyectos, que tendrán continuas modificaciones, o simplemente no tenemos más tiempo para renderizar. Es por eso que en este video te presentaré alternativas de renderizado de manera rápida, sin perder calidad y para computadores de bajos recursos. Si bien no es la principal función de este software, se incluye como una alternativa interesante a la hora de generar animaciones. Esto radica en la rapidez de renderizado y poca cantidad de recursos que exige a nuestros ordenadores. Navisworks, como principal función, la visualización y manipulación de modelos BIM, destacando herramientas de detección de interferencias, cuantificación y timeline. Más asociado a la coordinación, lo que pocos valoran es la rapidez con la que podemos generar una animación renderizada. A continuación, verás cuánto tiempo demora en renderizar un recorrido. Si bien asombra la cantidad de tiempo que demora, los resultados son bastante buenos, incluyendo texturas y sombras. Sin duda, es una buena alternativa a la hora de generar videos en poco tiempo. Más conocido como Rendering Cloud o renderizado en la nube, nace como una alternativa innovadora en el sentido de que tiene como principal función no utilizar los recursos de nuestro PC para renderizar. En términos sencillos, el render se genera a través de una plataforma de la empresa en tiempo real. Este servicio está incluido en Revit y en otros software de autos. La gran ventaja de esto es tener la posibilidad de seguir trabajando mientras nuestra imagen o recorrido se renderiza en la nube. En miras del tiempo, todo depende de la calidad y de la configuración que establezcamos en nuestro producto. Para este ejemplo, la imagen tomó alrededor de 10 minutos en estar completamente lista. Los resultados son muy llamativos, se logra un buen renderizado a pesar de no haber utilizado la mejor calidad. Otra opción que podemos considerar sería utilizar algún software para poder grabar nuestra pantalla y generar un video de lo que estamos viendo. Para este caso, recomiendo la herramienta Screencast de Autodesk, la cual es gratuita y funciona bastante bien. En este ejemplo, lo que estoy haciendo es generar un recorrido en mi modelo de Revit, en el cual grabaré la pantalla para posteriormente poseer en video mi recorrido sin tener la necesidad de renderizar o exportar esta animación. Esto puede ser aplicado con cualquier animación que yo desarrolle en cualquier programa. Luego de grabar el video, este se sube a una plataforma de Autodesk en donde podemos compartir nuestros videos y tutoriales en una comunidad. Del mismo modo, tenemos acceso a poder descargar nuestro video mientras éste se suba a la plataforma. Otra alternativa útil a la hora de capturar nuestra pantalla es una opción que trae integrada Powerpoint. Dentro de sus opciones, nos da la oportunidad de hacer registros en video de nuestro equipo. Esta opción destaca la calidad del video que se genera en alta resolución, aunque también puede jugar en contra el peso del archivo, que por consiguiente es bastante alto. Destaca también la rapidez entre grabar y guardar nuestro video, además de ser una opción muy muy sencilla y fácil de utilizar. En resumen, cuando se habla de buscar realismo y la mayor calidad para nuestros proyectos, existen muchas muchas alternativas. En cambio, cuando el tiempo es escaso, nacen más dudas que certezas. Agradezco en esto a profe Mandiola que me recomendó esta última opción y aportó en el contenido. Pueden visitar su canal para encontrar clases sobre Reddit y sobre Navisword. Si conoces otras alternativas, puedes ayudarnos en esta discusión dejando tus comentarios. Te agradecemos participar en este debate y dejar tu aporte.